Atención, este video no pretende ser una teoría, únicamente son predicciones de lo que puede ocurrir en el capítulo 113 de Shingeki no Kyojin, el cual puede publicarse a finales de este diciembre debido a que se envía antes de tiempo para que pueda ser distribuido en diferentes idiomas por los simulcasts, es por eso que se adelanta. Este capítulo corresponde al de enero, por lo tanto en los primeros días de enero de salir a finales de diciembre no tendríamos capítulo hasta febrero, así que hasta aquí mi intervención y comenzamos con lo que son las predicciones, repito predicciones no teorías, con respecto a lo que se viene en el capítulo 113 de Shingeki no Kyojin, felices fiestas. Si aún no estás suscrito al canal, por favor suscríbete, durante este mes voy a estar regalando una edición limitada del volumen 27 de Shingeki no Kyojin con un calendario todo directo de Japón, por favor sígueme en mi otro canal Kakashi Wine y en mis redes sociales Twitter y Facebook, van a estar apareciendo aquí, el tiempo retoma su curso. Eren había escapado de prisión después de regresar de Marley y cometer acontecimientos que han comprometido la integridad de la isla paraíso, después de escapar de prisión no se había puesto en duda su papel en todo esto y de qué lado se encontraba y si se encontraba siendo controlado por Shingeki, idea que se le había venido a la mente a Darius Sackley, quien posteriormente fue asesinado por algunos tipos extraños. Eren aparecería más tarde en la serie para enfrentarse a Mikasa y hablarla acerca del clan de los Ackerman y también llevarse consigo a Armin Arleth después de enfrentarlo. ¿Pero por qué se lo lleva? A mi parecer se lo lleva porque el poder del titán colosal, si recuerdan algunos durante el arco de Marley, se había explicado que tenía ciertas habilidades que Bertolt Hoover sí podía explotar, como por ejemplo, el hecho de transformarse utilizando una especie de bomba y también el hecho de transformarse muy rápido y desaparecer muy rápido. Esas habilidades que posee el titán colosal de facto podrían ser utilizadas por Eren para comenzar a dominar el retumbar de la tierra. Hay que recordar que el retumbar de la tierra suele utilizar a todos los miles de titanes colosales que se encuentran dentro de los muros. Es posible que Eren requiera de la ayuda de Armin debido a esto o de su poder titánico o incluso únicamente lo requiera por ser uno de los nueve portadores de la voluntad de Ymir. Eren ya había propuesto que Bertolt Hoover había estado dentro de la memoria de Armin y que de alguna manera se habían funcionado dentro de su cabeza. Es por eso que Armin había estado actuando de cierta manera extrañamente. Sin duda, esto podría ser interesante. Como ya lo he dicho, Hajime Isayama ha declarado en entrevistas que no ha terminado de dibujar a Bertolt Hoover. Me parece que podría regresar en cualquier momento enseñándonos ciertos flashbacks acerca del origen del poder del titán colosal y cómo se relacionaría con las habilidades especiales que tiene, así también cómo se crearon las tres murallas. Es por eso que esto podría dar pie a que se comience a dibujar nuevamente al personaje de Bertolt y sus posibles interacciones dentro de la cabeza de Armin Arlet. Eren después de escapar de prisión había expresado junto con los revolucionarios herdianos o los llamados yageristas que su misión era únicamente ir a encontrar a Zeke y aparentemente el paradero de Zeke actualmente será dentro del distrito de Shingansina. Sin embargo, hay algo que no ha quedado claro en la serie y ya debería aclararse, lo que es acerca de la conspiración de los vinos que tienen el fluido espinal de Zeke Yeager. Esta conspiración aparentemente no es del conocimiento de Eren Yeager, ya que esto cambia completamente los planes con respecto a utilizar el poder del retumbar de la tierra y la coordenada, ya que prácticamente al ser los titanes transformados por medio del fluido espinal de Zeke estarían bajo el control del titán bestia y no bajo el control del poder del titán fundador. Es por eso que Zeke por este medio le estaría quitando de alguna manera el control de la coordenada a Eren o haría que esto fracase, que los experimentos por utilizar el retumbar de la tierra no sean efectivos, ya que se ha utilizado su fluido espinal y no el fluido espinal de digamos otro titán. Esto es debido a que Zeke posee sangre real y así puede hacer parte de este poder de los caminos de la coordenada. Por eso que podría anular de cierta forma el poder que tiene Eren del titán fundador. Es por eso que deja más ambiguo las intenciones que tiene Zeke con respecto al haber ejecutado este plan con su vino y el fluido espinal, para saber cómo poder influir esto en los experimentos que quiere llevar a cabo Eren por utilizar el retumbar de la tierra. La presencia infiltrada de Pic. El titán cuadrúpedo por medio de su usuario se encuentra infiltrado dentro de las murallas, tal cual habíamos confirmado durante el capítulo 110. Esto como producto de unas reuniones que tuvo Marley después del ataque de Eren durante el festival. Durante esos ataques se dieron cuenta los marleanos que Zeke era un traidor y que había muchísimas naciones que habían conspirado en contra de ellos. Entre esas naciones claramente se encontraba el clan Hizuru comandado por Kiyomi a su mamito y su familia. Esto había llegado a Theomagat a una nueva incrucijada acerca de qué hacer con el futuro. Esta incrucijada había sido clara para Reiner, él tenía una respuesta, la cual era había que regresar a la isla paraíso, que tenían que recuperar el poder que les habían robado. Aunque el discurso de Reiner estaba más enfocado en salvar a Falco y a su sobrina Gabby Brown. Es por eso que esto derivó en que ahora Pic se encuentre infiltrada dentro de la isla como una herediana más. ¿Pero por qué ella? ¿Por qué Pic? Pic no es un titán de ataque. Para ser un titán de ataque necesita tener a dos o tres usuarios que puedan colocarle las placas de metal y subir con torretas. De lo contrario, Pic únicamente sirve para una cosa. El poder del titán cuadrupedo es malo enfrentándose a otros poderes titanes. Únicamente, como su nombre lo dice, sirve para ser un carguero o un carromato, como supuestamente se diría en aquella época. Es por eso que es interesante saber que Pic no fue para pelear contra nadie. Pic fue para buscar a alguien. ¿A quién fue a buscar? Es interesante sacar las derivaciones que podría hacerse acerca de esto. Pic fue de las pocas que pudo presenciar como Sig Jaeger fingió su muerte y se dejó derrotar por Levi en la plaza principal de Marley. Yo personalmente creo que Pic fue en búsqueda del poder titánico de Annie que se encuentra cristalizado. Únicamente fue por ese poder. Y como ya hemos explorado en un video anterior titulado Annie es la pieza clave de Isayama para el final de la historia, podemos explicar que Annie pudiese tener sangre real o pudiese aplicar el grito para poder contrarrestar los poderes titánicos que ahora tiene la Isla Paraíso dominada por Eren Jaeger y su traidor Sig Jaeger. Aunque también podría darse el caso de que Pic únicamente intervenga entre las condiciones que podría poner Marley para entrar en contacto con la Isla Paraíso, ya que al perder el poder titánico del titán martillo de guerra, Marley prácticamente ha perdido la gran cantidad de sus poderes titánicos fuertes, quedándose únicamente con el titán blindado. Y sin duda esto ha dejado a Marley con la necesidad de entrar en contacto con alguien, con alguien que realmente sea un aliado y como ha pintado Hajime y Sayama el rumbo de la trama, dando a entender que Eren Jaeger es el enemigo y dando una ilusión de que Marley ahora son los héroes auténticamente, me parece que sería no tan descabellado pensar que Marley y Eldia vayan a trabajar juntos para detener los planes no solo de Sig Jaeger, sino también de Eren, el cual claramente no está pensando bien y de cierta manera ha sido influenciado por su hermano y por la idea que ha tenido con respecto a sus memorias pasadas de su padre y de Eren Kruger. Con respecto a Levi, sinceramente no sabría muy bien qué tipo de predicción dar, realmente yo creo que va a ocurrir lo mismo que había ocurrido en el capítulo 81, que es cuando se enfrenta contra muchos titanes normales al mismo tiempo, al igual que en esta ocasión dirigidos por Sig Jaeger, solo que en esta ocasión creo que Sig no les dio ninguna orden, únicamente gritó, por lo tanto no están fijos en atacar a Levi, porque yo creo que va a desaparecer unos cuantos capítulos, no vamos a saber nada del capitán hasta que nuevamente aparezca después de haber derrotado a estos titanes, por lo tanto sí yo creo que el capitán va a desaparecer unos cuantos capítulos con el fin de que pensemos que sí lo ha pasado mal, pero al final yo creo que se las va a apañar para eliminar a esos titanes, no creo que su final esté cerca, aunque ya está comenzando a dar señales de que sí, por todos los recuerdos y flashbacks que ha estado enseñando, propio de que Isayama ya le quiere dar profundidad y una posible despedida a este personaje tan popular. El capítulo 113 creo que ha sido desde hace un montón de tiempo que no había tanto hype para un capítulo de manga, y es que realmente está retomando nuevamente un ritmo impresionante, y esto es algo que quiero comentar nuevamente, y es que Hajime Isayama al momento de escribir estos arcos argumentales requiere de cierto tiempo para pensar, y es que realmente el arco que empezó en el 106 hasta ahora se sentía medio lento, como que no avanzaba, y como que las piezas no se disfrutaban adecuadamente, como que era un contexto que costaba entender, costaba saber qué es lo que estaba pasando, habían conspiraciones, guiños a conspiraciones, y como que no había un rumbo trazado tal cual de la trama hasta este capítulo 112 que llegó para ponernos este rumbo, para saber hacia dónde vamos, hacia dónde va la historia, y hacia dónde quiere que Hajime Isayama centrar el posible final. Nuevamente aclarar que este no es tal cual el arco anunciado, como el arco del final. He visto en muchos lugares que han estado comentando de que ya este es el arco final, y tal cual, tal cual, no se ha dicho que este es el arco final. Este arco, esto del arco final fue mencionado por medios de comunicación ingleses, a raíz del documental que salió donde se enseñó la última viñeta. Sin embargo, tal cual, tal cual textual, no se ha dicho que esto ya sea el final de la historia. Sin embargo, ya se siente, porque ya te digo que se está moviendo otra vez la trama. Sin embargo, también muchos comentaban que el arco final era el arco de Marley. Así que yo creo que únicamente sería esperar qué ritmo va a ir tomando. Creo que como ya he explicado, aún faltan muchos misterios por resolver dentro de la historia de Isayama.